Bueno pues antes de empezar con el tutorial, solo quiero decirles que para los que ya vieron el tutorial de cómo conseguir sacos de gel Pues es básicamente lo mismo, así que gracias por ver este video Pero si no lo han visto, pues entonces les voy a explicar cómo llegar a la misma zona Porque allí mismo se encuentran los rubíes y de hecho pues se necesitan esos dos materiales para hacer el aerogel Así que esto es como que una medio continuación de ese video porque en realidad no es necesario Pero bueno en fin, les enseño cómo llegar a ese lugar Bueno pues no importa en dónde estén, lo importante es que cuando miran atrás de la aurora Van a ver pues varias nubes pero una de ellas va a ser grandota y va a estar tocando el agua Ok, nuevamente alerta de spoilers Si aún no has ido hacia allá pues ve por la superficie y ya después puedes continuar viendo el tutorial Bueno pues supongo que ya veniste aquí, ya exploraste un poco Así que pues aquí donde está la isla flutante de Subnautica Lo único que tenemos que hacer es primero llegar para empezar y después pues hay que bajar Ok, la zona a la que vamos a ir se llama el Gran Arrecife Y bueno hay muchas zonas en donde puedes conseguir rubíes pero creo que esta zona es lo suficientemente segura si tienes cuidado Ok, si puedes encontrar obviamente pues algunos pecesillos por ahí pero o sea como que es obvio porque es Subnautica Así que pues solo ve con cuidado y bueno también si eres muy cuidadoso pues no te diviertes ¿verdad? Y no pasas unos buenos sustos así que pues bueno Lo único que tienes que hacer es descender y empezar a buscar Algunos recomiendan buscar sin luz porque los rubíes tienen un brillo pues como rojito especial Ajá, en la oscuridad y dicen que es más fácil encontrarlos Yo prefiero aún así encender las luces Voy prendiendo y apagando las luces Pero bueno ya se acomodarán cada uno de ustedes Como ven lo que más abunda son sacos de gel más que rubíes Habrá que buscar por un ratillo Ajá, pero eventualmente se toparán con uno que otro rubí Por ejemplo aquí hay uno Como les digo a mí me gusta prender la luz porque aún así se me pasan Ajá, siento que se ve más Pero bueno aquí hay un rubí, ¿vale? Este es un rubí Y aquí hay otro rubí Ajá, así se ve cuando no hay luz Se ve con luz Ajá, pero si estás desde lejos siento que pues no se ve mucho Creo que aquí hay otro Ahí está, yo siento que es mejor explorar con luz Entonces el gran arrecife es una zona muy buena para encontrar rubíes ¿Ok? Y bueno pues eso es todo chicos Hasta luego Atrapando a un aerosaco Oh no, ¿por qué? Oh pobrecito, ¿qué pasa si lo quita? Aerosaco Y ya los protadores Lo dejan en paz Ok, y lo podemos liberar Bueno, libre Oh no No otra vez, no sabía que cazaban No sabía que cazaban Oh Dios mío, es en serio No, pobrecito Bueno, vivió bien No смотрía muy bien